Hola mi gente que tal, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal El día de hoy he venido a los hermanos Bragar Que son especialistas en lo que es línea de escape, header, muffler Para cambiarle la nueva cinta térmica al header de la E86 Debido a que la anterior cinta térmica que tenía se estaba cayendo por pedazos Y también estéticamente no me gustaba como se veía Así que acompáñenme gente Bueno como pueden ver ya llegué a Bragar escapes Estamos acá esperando que traigan unos hexagonales para poder colocarlo Esta es la nueva cinta térmica que acabo de comprar Que es de la marca Day Anteriormente también ha tenido esa misma cinta térmica en el header Pero no sé por qué se ha estado saliendo por pedazos Y ya no se ve tan bonito Se está saliendo por pedazos Acá también Prácticamente ya se ha salido toda la cinta Vamos a tratar de sacarlo el header Sin necesidad de sacar la barra estabilizadora Que ha sido demasiado trabajo ponerla Tal vez quitando solo este cobertor del distribuidor Saga por aquí el header Así que esperemos que sea así Bueno gente para sacar el header Hemos tenido que quitar la abrazadera de acá Con la línea de escape Para que nos pueda permitir sacar el header Por arriba del auto Como pueden ver acá también ha estado forrado Pero ya se está saliendo todo Tenemos que posiblemente quitar este sensor Que es el de mezcla Para que pueda salir fácilmente por arriba el header Y así forrarlo afuera y quede muy bien Bueno finalmente salió el header Hemos tenido que sacar la tapa Todo esto prácticamente ya desapareció No se por qué Prácticamente todo se ha ido Y ahorita vamos a proceder a forrarlo Bueno ya terminaron de sacar toda la cinta del header Ahorita van a colocar la nueva cinta Ya compramos algunas abrazaderas Y vamos a ver que tal queda Bueno como pueden ver ya va quedando Dos tubos de los cuatro del header Y está forrado Pon sus abrazaderas acá para asegurarme que no se corra Colocamos el header Se le pone sus cuatro pernos que lleva Su tapa Su protector Y listo Bueno finalmente ya quedó instalado ahorita el header Ya se ha ajustado Ya se han ajustado los pernos Que van a la culata Solo falta poner El cobertor del distribuidor Con su tapa Que está aquí Y poner la abrazadera del header A la línea de escape Como pueden ver se ve mucho mejor Porque antes la verdad estaba bien feo Bueno finalmente ya quedó puesto el header Con la nueva cinta térmica Se ve mucho mejor Ya una sola pieza Ya no se estaba cayendo por pedazos Como estaba anterior Ya nuevamente se puso la tapa El distribuidor Y su lata protectora Para que ahí le el calor del header De igual manera el sensor de mezcla Que si está por abajo que ya no se ve Y como pueden ver quedó realmente Mucho mejor el header forrado nuevamente Ahorita vamos a reemplazar lo que es Esta bobina así independiente Que teníamos en el al costado Que iba con los cables de bujía Y lo que vamos a ponerle son Unas bobinas independientes Que vayan de frente Aquí Sin necesidad de los cables Para que se vea un poco más limpio Lo que es el motor Y vamos a cobear todo esto Y vamos a ponerle este tipo de bobina Para que vaya Así es Directo a la bujía Finalmente quede así Estamos acá con el lito Y vamos a modificar un poco el ramal Para que los cables puedan llegar A esta nueva posición Donde van a estar las bobinas Como les digo ya no van a estar acá Así no van a estar ubicadas Ahora acá una o la otra Ya acabamos de retirar básicamente Los cuatro cables de bujía Que llevan conectados a las bobinas Y ahorita básicamente vamos A retirar las bobinas independientes De esta posición que estaban Bueno ahorita ya acabo de retirar Las cuatro bobinas independientes Con los cuatro cables Estos eran unos cables TRD Usada Y estas son unas bobinas independientes Que le había comprado al auto Tienen el mismo voltaje Que las IEM Y básicamente vamos a reemplazarles Con la bobina que ya les había comentado Bueno esta es la bobina nueva Que vamos a utilizar en el auto Vamos a hacer cuatro Como les había dicho Hemos tenido que también cambiar de conector Como pueden ver Es de cuatro pines Porque las anteriores que tenía Eran de cinco pines Que básicamente Tres eran tierra Uno era positivo Y la otra era señal Ahora se va a utilizar un pin de cuatro Básicamente solo vamos a utilizar Una tierra Positivo Y el otro señal Y la otra Que va a haber No la vamos a utilizar Elito ya está terminando Simplemente vamos a empatar Colocar las bobinas Y eso sería todo Ya ha quedado más despejado aquí Y se va a ver mucho mejor Y se va a ver mucho mejor Hay que darle un poco la forma Pero se ve muchísimo mejor Como pueden ver Como pueden ver A futuro hay que colocar bonito Este cable del acelerador Para que no nos moleste Pero ya básicamente quedó Solo faltaría hacerle unos Seguros acá Empernar con la látice en un hueco Y ponerle un perno con tuerca Para que se quede más asegurada Las bobinas Pero aquí básicamente Ya quedó libre el motor Se ve mucho mejor Igual Ya les puedo enseñar De otro ángulo El header Que la vez pasada Le cambiamos la cinta térmica Para que se ve mucho mejor El autobrador Bueno gente Finalmente quedó así Después del cambio de bobinas El imbécil ya tenía Como les comenté Estas bobinas Es por eso que cambié Y saqué las otras Más que todo Para que se vea más limpio el auto Igualmente con la nueva cinta Se ha visto Recontra diferente Le he puesto estas esponjas Como lo utilizo el auto de diario Para que pueda En si cubrir Para que no entre tierra O cualquier cosa Al motor Básicamente para eso Las utilizo Y como vieron Ya la barra también Que había quedado instalada En el anterior video Que es mejor Igual recorté estos cables Que iban Al oil catch Porque pasaban por encima De la barra Y no se ve estéticamente Muy bien Pero ahora finalmente Ya acabó Solo faltan cosas mínimas Que poco a poco Les iré contando Y iré mejorando En el AV86 Más adelante Bueno gente Que tal Estamos ahorita Sacando los soportes De motor Para cambiarle Por los soportes De motor Cusco Estamos con Alejandro Nomura Y Gabriel Tenemos aquí Los soportes Cusco Que justo les había enseñado Que los había pedido La semana pasada Y también Vamos a aprovechar Para cambiar El soporte De la caja Estos son Los soportes De motor Antiguos Los viejos Que tenía Si pueden ver Son un poco Más altos Supuestamente Los soportes Cusco Bajan un centímetro El centro de gravedad Del motor Ya estaba Medio roto Ahí está presentado El nuevo soporte De motor Cusco Lo que hemos hecho Básicamente Hemos levantado El motor Con una gata Del cárter Para poder sacar Ambos Lados De los soportes Aquí también Ya está presentado El nuevo soporte Bueno ahora Solo falta Empernar Este lado Del soporte Por ahí Su tuerca Y nada más Ya queda asegurado Estos eran Los anteriores Soportes De motor Uno era original El otro No lo era Y ya estaba Rajado Bueno ya quedaron Colocados Ahora los nuevos Soportes Cusco Como les había comentado Son más rígidos Que los originales Y también Ayuda en el centro De gravedad Del motor Baja aproximadamente Un centímetro Ya está colocado Ya están puestos Ahora solo falta Ver el de la caja Bueno gente Como pueden ver Aquí Ya tenemos El soporte viejo De la caja Vamos a reemplazarlo Por este nuevo Este nuevo Es un poco más rígido No hemos podido Estar abajo De la instalación Debido que no hay Tanto espacio Pero Ahí estamos Bueno ahí ya está Instalado El nuevo Soporte de la caja Se ha tenido que sacar El puente ¿No? Alejandro El puente El puente de la caja Para poder colocar El soporte Que va arriba Es más rígido Vamos a ver Si se siente Este pequeño cambio Pero he dicho Que está mucho mejor Que el otro Que ve que tenía El auto He instalado El nuevo soporte De la caja Marca Cusco Que le hemos traído Realmente quedó muy bien Tal cual No se ha tenido Que acoplar nada Ha entrado tal cual El original Bueno gente Espero que les haya gustado Este nuevo video Aquí en el canal Donde les he podido Contar más o menos Las nuevas cosas Que le he estado poniendo A la de 86 A lo largo de este video Como ha sido Los nuevos soportes Cusco La nueva cinta térmica Al header Y también lo que es Las nuevas bobinas Y la nueva posición De estas En el auto Así que no se olviden De suscribirse A mi canal Y activar sus notificaciones Para que no se pierdan Ninguna novedad De la de 86 No se olviden De un nuevo video Más adelante Chau chau